¿Qué es la telemedicina? Se ha ideado una serie de procedimientos para hacer lo que se llama la telemedicina. La telemedicina es medicina a distancia. Primero, diagnosticar y posteriormente curar. En sitios alejados de la civilización o de los centros médicos, de los centros especializados en algunas enfermedades, se utiliza este método, sobre todo en medicina institucional. De tal manera que existen centros de comando en el cual está el especialista, está el experto, y existen centros rurales pequeños en donde están pasantes de medicina, estudiantes, promotores de la salud, que seguramente pueden tener algún problema importante. Esos problemas, simplemente basta un teléfono, un medio de comunicación, un radio, para indicarle o preguntarle al centro de comando. Se le dan los datos clínicos del paciente, se le mandan algunas imágenes. Por ejemplo, vamos a decir, una de las enfermedades importantes que se diagnostican por estos métodos y que se le puede dar solución, es las enfermedades que causan la muerte, que es el infarto al corazón, y que pueden presentarse en cualquier parte del mundo. Vamos a decir, en una ranchería, en alguna montaña, en donde no hay hospitales de tercer nivel, o por lo menos de segundo nivel, donde se le puede resolver este problema, se manda la imagen, se manda la historia clínica, y en el centro de comando se diagnostica y se le puede indicar al médico rural, al médico de esas clínicas, de esos centros, lo que debe hacer, y en esta forma se va a resolver el problema con este diagnóstico que se le hizo en este centro. Y no se necesita trasladarle enfermo, porque si esto sucediera, entonces el enfermo, debido a la gravedad de su problema, se le puede diagnosticar y darle la solución en este tipo de problemas. Eso sería, en los pacientes con un infarto al corazón, cuando se manda la información, se le contesta la respuesta, se le da el diagnóstico, y se le da la manera de tratarse. Otro de los problemas que se antoja en telemedicina, son los accidentes, o vamos a decir, las picaduras de serpiente, por ejemplo, en una ranchería donde sucedió tal o cual cosa, simplemente se manda, en el centro de comando de la institución, en donde están los expertos, ya tienen los remedios, y ya con el cuadro clínico, con algunas fotografías, con algunos datos, se le puede mandar la solución y resolverse los problemas. No solamente se resuelven los problemas de diagnóstico, sino se le puede dar las indicaciones terapéuticas, que de no hacerlo, llevarían a la muerte de esta enfermedad de urgencia, en esa área, donde desafortunadamente no existen centros especializados que se requiere, y que requiere la medicina moderna para salvar esas vidas, para salvar esas enfermedades. Eso es la telemedicina o medicina a distancia. Lo que hacemos aquí en este programa, pero en una ciudad como Monterrey, pues estamos haciendo telemedicina, porque traemos los especialistas, llevamos los consejos a toda la comunidad, nos ven en internet, nos ven en cable digital, donde tengan un aparato de televisión, y nosotros les estamos dando los consejos preventivos para diagnosticar, para curar las enfermedades, y sobre todo para prevenir los efectos negativos que puedan tener. Por eso la Facultad de Medicina, ahora basada en la investigación, pues utiliza la televisión y hacer de esto telemedicina a todo el mundo, desde Monterrey, ciudad del conocimiento. Espero que esta pequeña cápsula de conocimientos para la salud, sirva para que se impulse más, no solamente la televisión, sino más allá, el internet y todos los medios que vengan para prevenir, para conservar, y para mejorar ese estado de bienestar total que se llama salud. Muchas gracias. 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 Gracias.